Hola queridos amigos, soy el Padre Salvador Rodea, estoy actualmente en la Curia General en Roma y bueno pues desde aquí en el último día de la novedad de San Cayetano quiero que recordemos que nuestra oración es principalmente para agradecerle a Dios por todo lo que recibimos pero en una situación como la que nos encontramos ahora, también vamos a recordar a tanta gente que está padeciendo tanta gente que está sufriendo por la salud, por la economía, por una pérdida y al final nosotros estamos aquí, quiere decir que hemos recibido muchas gracias de parte del Señor así que nunca olviden darle gracias a Dios, así que en este último día vamos a pedir por los peregrinos San Cayetano, te pedimos que intercedas ante Dios nuestro Padre para que abra nuestros oídos, ablande nuestro corazón y avive nuestro entendimiento a fin de que podamos escuchar y vivir su palabra que todos los que nos acercamos a tus pies seamos como vos, San Cayetano fieles a Dios perseverantes en la búsqueda de la justicia de la paz y del amor y plenamente confiados en la providencia de Dios te pedimos nos ayudes a seguir caminando hacia la casa del Padre por Jesucristo nuestro Señor Amén San Cayetano ruega por nosotros Santa María ruega por nosotros Dios les bendiga mis queridos hermanos un abrazo